Yo no le temo a la muerte Temo dejarte tan triste ¿Cómo cambiar tus caricias por esta fría sepultura? ¿Qué estamos repartiendo en estos momentos? Este rico chocolate, este rico panetón No permitas que mi cuerpo se quede sin movimiento No permitas que mis ojos se queden sin tu sonrisa No permitas que mis labios se queden sin tus dulces besos Nunca permitas que mi mente se quede sin tu recuerdo ¿Qué tal señores? Nos encontramos ya en la Plaza de Armas Mangocapa Hemos venido con una chocolatada navideña Soy Eddie Rivera Y hoy hemos venido con nuestro hermano, nuestro amigo luchador social, James Requejo Hemos llegado hasta esta zona donde se encuentran nuestros hermanos Que han venido de diferentes regiones del país Que están luchando, por supuesto, para que nuestros derechos no sean pisoteados Nuestros derechos sean escuchados por este Congreso Golpista Queremos que todos se vayan, tienda paluarte Que se vayan todo el Congreso, nuevas elecciones Pero ya, hoy estamos con nuestro amigo Requejo Hammer, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El saludo para toda la persona que se han sumado, por supuesto Para llevar una chocolatada navideña a vísperas de este 24 de diciembre Bueno, antes de todo, muy buenas noches Eddie, una vez más agradecerte el apoyo que nos das como prensa alternativa Porque ya sabemos que la prensa mermelera no pasa esto Acá hemos venido a hacer un presente a los hermanos que luchan día a día Con granito de arena, bueno, de mi parte Somos de Carabahío, con tanto sacrificio Estamos haciendo esto, pero con amor propio Para que nuestros hermanos de provincia sigan luchando Para que ellos no se sientan que están solos Gracias, Hammer, yo destacó el gran trabajo de Hammer Un hombre solidario, luchador social Y yo quiero hacer un agradecimiento sincero a nuestra amiga La señora Paulina, gracias por el apoyo A Noemí Ponce también Quienes se han sumado con granito de arena Y aquí está nuestro amigo Jesús Una chocolatada navideña para nuestros hermanos Que se encuentran de diferentes partes del país Aquí en la capital ¿Qué tal? Buenas noches Primeramente dirigirme al pueblo peruano Con todos sus 25 regiones Desde acá de la plaza Mancocapac Una vez más sumándonos en la solidaridad A esta gente de provincia y también de Lima Que ya se están levantando en pie de lucha Donde la cual, pues, como siempre, ¿no? Siempre hemos sido, como se dice Las personas que hemos Nos hemos levantado a reclamar nuestro derecho Bueno, pues, no, agradecer, este, acá A nuestro, este, amigo Paisano, Jaeno Eh, James Requejo Y acá, y a mi compañera, este, Iaquilin Una luchadora social Y acá también al compatriota Que también se está sumando Bueno, y todos los más compatriotas Que se han sumado Para hacer esta chocolatada El día de hoy Presente, ¿no? La gente de Carabayillo Del distrito Carabayillo ¿No? Eh, apoyando a estos compatriotas Que están en pie de lucha Bien, solamente aquí recalcarle Una vez más a, a esta señora Dina Buluarte Y a este señor José William Zapata Que ya es el momento que ya Ellos también deben ponerse una mano al pecho Y ponerse a pensar que son humanos Que no más ya deben salir enfrentándonos Porque nosotros no vamos a parar Nosotros vamos a seguir Hasta, hasta conseguir nuestra victoria Buenas noches con todos Gracias, agradecemos profundamente A esta organización Que se manifiesta, ¿no? En esta plaza Mancocapa Una trinchera ahora de combate Ante tanta injusticia Ante tanto, tanta matanza Que están haciendo, ¿no? Nuestras supuestas autoridades Que han usurpado el poder Del presidente Pedro Castillo Terrones Nosotros seguimos en pie de lucha Y invitamos a todas las regiones del Perú Que vengan a este lugar Para poder trabajar de manera conjunta Y lograr el objetivo que queremos Ya que este congreso Y este gobierno, ¿no? Están haciendo oídos sordos Y minimizando las protestas Minimizando el sacrificio del dolor Y las muertes Las matanzas que están haciendo En todas las regiones Ellos están minimizando Entonces convocamos a las fuerzas sociales A las fuerzas organizadas De todas las regiones del Perú Que se sumen a este lugar Ahora también van a venir, ¿no? De Cajamarca Están llegando una delegación de Ayacucho También de Huancabelica Y de Cusco Es por eso que nosotros No le vamos a dar tregua A esta derecha corrupta A esta derecha golpista Nosotros seguiremos en pie de lucha Seguiremos trabajando Seguiremos esforzándonos Y con la ayuda de ustedes Pueblo organizado de Lima Que no es indolente al dolor Y al sacrificio de las regiones Que se hacen manifiesto De esta forma Y pueden sostener a esta gente Que está viniendo De todos los rincones De este país El Pueblo Unido Jamás será vencido Y gracias a la unión De los dirigentes De Lima Las asociaciones La agrupación de Lima Esto se va a hacer una realidad Hasta que se cierre este congreso Hasta que Dina Baluarte Deje el cargo Por incompetente Y William Zapata Termine preso Igual que la fiscal Por eso seguiremos En esta jornada de lucha Hasta que se cumplan Todas las metas Que hemos trazado Muchas gracias a ustedes Este es el sentir Del Pueblo Peruano Este es el sentir De nuestros hermanos Del Perú Profundo Que pide Inmediatamente El cierre del congreso No más fallecidos No más masacre Al Pueblo Peruano Vamos a compartir Esta chocolatada Navideña Y agradecemos infinitamente A las personas Que han hecho realidad Llevar esta chocolatada A nuestros hermanos Que se encuentran aquí En Vie de Lucha Porque este adiós No duela tanto Porque este adiós No duela tanto No duela tanto O no duela tanto No duela tanto No duela tanto Que se encuentran aquí No duela tanto No duela tanto